Bueno. Maximiliano, ¿cómo estás? Bien, Alberto. ¿Por fin te decidiste? No, no, te hablo por otra cosa. ¿Ya conoces quién está interesado en ser tu socio? ¿Por qué? ¿Sabes algo? Por eso mismo te hablo. Por casualidad me enteré quién es el socio misterioso. ¿Quién? Román. Román de la Fuente. ¿Cómo supiste? Pero usted ya tiene aquí una sobrina un poco indiscreta. Un compañero se enteró y él fue el que me lo comentó. Tu informe llega muy a tiempo. Gracias, Alberto. Estoy en deuda contigo. Saludos a Nidia y un beso al niño. Román de la Fuente. Dijo que eran tonterías de ella. ¿Sí? Te habla el señor Rivas. Sí, que me pasen la llamada. Pasen la llamada, por favor. ¿Max? Tengo poco tiempo. Hoy piden a Susana y tengo una junta a las cinco. Está bien. Te espero. ¿Qué pasó? Quiere que comamos. Ay, no, ¿cómo crees? Dice que tiene que decirme algo muy importante. Y además que sería rápido. Él también tiene una junta a las cinco. Si es otra proposición como la de ayer, bien vale la pena. Hoy piden a Susana. ¿Por fin se casa? Está emocionadísima. ¿Y con quién? Es tan rara que no nos ha dicho. Nos quiere dar una sorpresa. Le habrá dado miedo que le quitaran el novio. Sorpresa la que me llevé hoy. ¿Cuál? Eso es por lo que te pedí que vinieramos. Te dije que había un posible comprador muy misterioso. Solo dijiste que no querías asociarte con desconocidos. Por eso. No tenía confianza. Pero hoy a las cinco me van a contactar con su representante. ¿Es algún hombre público? Es Román de la Fuente. No tenía confianza. No tenía confianza. No tenía confianza.